Y bueno, vamos a continuar con esta charla tan entretenida que sostenemos con la doctora Adriana Pedrero Esteva. Recordar que ella es ginecóloga con una subespecialidad en enfermedades benignas de la mama. Doctora, muy interesante lo que estamos platicando porque nos estás sacando de las dudas de algunas cosas que nos han planteado los pacientes. Entonces, estamos en la parte de que mi paciente va a verte a ti y tú estás haciendo un protocolo de cómo las ves, cómo las tratas. Una vez que tú ya me dijiste la cuestión de lo que sería la exploración física, previamente la historia clínica y nos vamos a apoyar en algunos estudios de gabinete. Mencionabas el ultrasonido, mencionabas ahorita la mastografía. ¿Estos se deben de hacer en algunas edades en especial? ¿Con qué características? Ok. Digamos que el ultrasonido es para las pacientes jóvenes, en teoría de menos de 40, ¿sí? Y la mastografía es para pacientes de 40 en adelante, pero complementados con ultrasonido. Eso es, no es nada más la pura mastografía, siempre hay que complementar cuando también, y más si se sospecha de alguna situación en especial, ¿verdad? Por supuesto. Digamos que la mastografía, en la mastografía vamos a poder ver en dónde hay un nódulo. Y por supuesto va a tener algunas características de benigno, de maligno y todo eso, pero el ultrasonido lo complementa porque donde vimos una imagen nodular nos puede decir si es de contenido líquido o sólido. Eso es lo que nos va a sacar de esta situación. Claro, claro. Líquido o sólido. Eso es. Y también me imagino que la cuestión de, con la actualidad, con los famosos dopplers en el ultrasonido, si hay irrigación o no hay irrigación, ¿verdad? Si hay vascularidad, si tiene adentro, por ejemplo, tratándose de un quiste, si tiene adentro un contenido sólido, si tiene un contenido completamente transparente o se ve de un contenido sucio, por decirlo de alguna manera, como para pensar en algo más como hemorrágico. Eso es. Bien. Y por ejemplo, doctora, si hablamos, eso hablando de nódulos, hablando de tumoraciones y si hablamos de secreción, si hablamos de una pacientita que va a su consulta con alguna secreción anormal, ¿qué es lo que le hace? ¿Cuál es el protocolo para estos pacientes? Ok, pues lo primero es la presión sobre el pezón para ver qué tipo de secreción es. Si es de contenido lácteo o si es de contenido líquido, de qué color es el líquido, si es por ejemplo verdoso o si es sanguinolento. En todos los casos de sanguinolento, tomamos una muestra con una laminilla como las de los papanicolaos, la tomamos, la fijamos con spray del de los papanicolaos y lo mandamos a estudiar para que nos digan qué contenido tiene. Eso es. Y para que la gente lo sepa, porque luego el temor es ese, ¿no? No voy porque la mujer me va a picar. Esto verá que no hay que picar para sacar la secreción, únicamente la expresión del pezón la que se toma para esto, ¿verdad? La del pezón, la secreción del pezón no se pica. Pero cuando estamos hablando de los nódulos sólidos, sí es una de las formas de hacer un diagnóstico. Eso sí, tiene que picar. Y hablamos de que se pica con agujas especiales, ¿verdad? Porque por ahí también existían las dudas de que si se podía picar así nada más o no se pica así nada más. De hecho, por ejemplo, si nosotros lo que tenemos es un nódulo que en el ultrasonido ya vimos que es quístico, está grande, a la paciente le duele o tiene alguna sospecha de algo, se pica y normalmente sí picamos con una jeringa de 20 y una aguja amarilla. Porque lo que queremos es sacar el líquido, mandarlo a estudiar en un momento dado. Perfecto. ¿Sale? O sea, ver qué características tiene ese líquido. Muy bien. Y una vez que tiene usted ya estas pacientitas, doctora, por ejemplo, si me ocurre, pensar que una paciente a la cual usted ya le hizo su estudio va por una nodulación. Me imagino que generalmente vamos a hablar de la gente joven que también se estresa mucho. ¿Cuál es el tratamiento? Es decir, si yo tengo una paciente en donde usted confirma que tiene la condición fibroquística, ¿qué es lo que hace? Ok. Pues vamos a ir más que nada. Lo primero es una amplia explicación a la paciente para que pierda el miedo. Eso es muy importante. Exactamente. Una amplia explicación de por qué le está pasando eso, más o menos cuáles son las edades, más o menos cuándo se le tiene que quitar, etc. Claro. ¿Cuándo se tiene que preocupar? O sea, mientras sigas no sintiendo nada, pero nada más el dolor y ya vimos por todos los estudios que solo tienes condición fibroquística, pues no te preocupes si crece uno de los quistes bienes. Si te duele mucho, lo picamos, lo aspiramos e inmediatamente se desinfla, por decirlo de alguna manera, el quiste y deja de doler. Y nos encaminamos más que nada al síntoma principal. Si es el dolor, nos encaminamos al dolor. Si es que tiene demasiados quistes y por eso hay mucho dolor, pues nos encaminamos a detener un poquito ese estímulo de estrógeno. Si su principal síntoma es la secreción, vamos a ver de qué tipo de secreción se trata para ver si la hormona de la leche está alta, pues utilizar algo para bajar la hormona de la leche. Por ejemplo, si se trata nada más de ectasia, que es el contenido sucio de esos conductos. Si hay mucho dolor, pues desinflamarlo, quizá algún antibiótico, si hay datos incipientes de alguna infeccióncita. Si es demasiado lo que le molesta a la paciente, siempre existe la posibilidad de quitar los conductos mediante una cirugía. Sin embargo, si es mínimo y solamente le había llamado la atención, pues muchas veces hasta se acostumbra a vivir con eso y mientras no haya cambios, no hay necesidad de hacer rancos. Y todo esto usted lo hace, usted se dedica a estas cuestiones. ¿Y dónde la pueden localizar, doctora? ¿En cuánto está en su consultorio? Mi consultorio está en circuito La Cascada 103, en el fraccionamiento La Cascada, rumbo a Liste. Ok. ¿Y a qué horas la pueden localizar? De 10 a 2 y de 4 a 8 y es previa cita. ¿Algún teléfono, doctora? Es el 132 6023. Bueno, ya escucharon los teléfonos de la doctora para que en algún momento quien esté interesado y quien tenga alguna patología, alguna enfermedad o algún pariente con estas cuestiones, pues acudir con los especialistas. Recordar que en esos programas hemos intentado que la gente no se automedique y obviamente ir con quien sabe. Hemos notado que mucha gente dice, me encontré una pomada que me va a quitar el quiste, doctor. Y además va a quitar los callos y además el cabello que no se me caiga. Cuestiones que en un momento sabemos que no va a funcionar y que al contrario pueden perjudicar o enmascarar cuadros que se pueden hacer más graves. Bien, excelente. Ahora, doctora, si estamos hablando de que en un momento dado ese tipo de situaciones que encontramos como enfermedades benignas de la mamá son tratables, ¿pudiera ser que ese tipo de enfermedades puedan degenerar algo maligno, doctora? Es decir, si yo tengo una condición fibroquística, ¿me podrá después llevar a un cáncer? Porque es la preocupación de las adolescentes, ¿no? Las mamás. Doctor, ¿tendrá un cáncer después mi hija? Pues digamos que dentro de la histología, es decir, ya del estudio de las células que forman esa condición fibroquística, hay algunos que no significan riesgo. Por ejemplo, los fibroadenomas en sí, una zona de fibrosis, una metaplasia apocrina. O sea, si ese es el resultado de alguna biopsia, de alguna situación que me hayan hecho en donde me demuestran qué tipo de células, esta forma de esa condición fibroquística, no me va a dar más riesgo. Si me están reportando adenosis, se supone que la adenosis ya es un factor que puede aumentar un poco más la situación para tener cáncer. Si me están reportando hiperplasia atípica de los conductos, por supuesto que es una condición que me puede llevar a pensar que es un foco rojo, como para decir, tengo que vigilar muy bien esto, porque me puede dar cáncer. Pero inclusive, desde la mastografía, las pacientes que tienen adenosis son mastografías muy difíciles, que hasta los mismos radiólogos te ponen allí, que por la condición del parénchima de la mama, tiene que haber un control muy estricto, porque son mastografías que las pones y ves todo en blanco. Dices, ¿qué hay aquí? No veo nada. Y el ultrasonido lleno de quistes y zonas de adenosis y zonas de fibrosis, mamas muy difíciles que les tienen que poner mayor interés, porque no sé si detrás de eso que no me deja ver, se esté desarrollando un cáncer. Alguna cosa ahí. Excelente. Bueno, pues, qué importancia, porque a fuerza necesitaríamos entonces el resultado de los estudios para dilucidar hacia dónde podemos ir, únicamente la vigilancia, o podemos preocuparnos si encontramos alguna cuestión rara. Claro. Excelente. Y aparte de estos estudios, doctora, el hecho de la exploración física, que nosotros siempre se ha estado pregonando que la exploración, la exploración, la exploración. Esto es importante que los médicos lo sepamos, pero también que los pacientes lo sepan. Así es. Y por ejemplo, la observación física, doctora, ¿tendrá alguna sistematización? ¿Cómo se hace? Por supuesto. Primero que nada, diríamos, la edad. La edad es desde que empieza uno a arreglar hasta que nos muramos, hay que tener la costumbre de la exploración. Antes ponían que si a los 25 años y eso, pero ahora que sabemos que desde chiquitas pueden tener fibroadenomas, hay que explorarse. Y lo primero es la inspección. Es decir, vamos a ver las mamas. Entonces, son simétricas. Hay una más grande que la otra. Son redondas. Hay una ovalada y una redonda. La piel se ve del mismo color. Hay una piel de naranja. Hay una zona roja. O sea, eso es en la inspección ante un espejo. Claro. Bueno. Y después, la palpación. Y ahí es donde yo les decía, siempre les digo a mis pacientes y casi, casi, así como es una clase de autoexploración, vamos a poner tres puntos. Si yo tengo mi hueso de la clavícula, al hacer tantito el hombro así, se hace este hueco. ¿Sí? Y con este hueco, podríamos decir, es el punto número uno. ¿Qué busco aquí? Ganglios. ¿Sí? Las bolitas que están por ahí. Un ganglicito parecido a un garbanzo, por ejemplo. Sí. Lo normal es no encontrar nada. Pero si lo encuentro, es motivo de revisión. Claro. Dos, axila. También. ¿Qué estoy buscando allí? Ganglios. Hay muchos pacientes que tienen tejido accesorio, que es un tejido mamario fuera de lugar, digamos, ectópico. Entonces, también tienen que abarcar ese tejido. ¿Sí? Estoy buscando ganglios. Y tres, la mama. Tanto esta zona como la axila, de preferencia, la hacemos en una posición vertical, porque es mucho más fácil. Y la mama, de preferencia, acostada, para que se extienda y se pueda palpar mejor en su grosor. Eso. Y como te decía, la dividimos en cuartos y no importa si el movimiento es de arriba para abajo, horizontal, en círculos, pero que estemos conscientes que abarcamos todos los cuadrantes. Y a lo último, exprimir el pezón para ver qué sale. Excelente. No necesitan ser expertas, porque te dicen, doctor, es que yo no sé cómo, qué es lo que se tiene que sentir. O sea, con que te aprendas de memoria, cada mujer tiene que aprenderse de memoria a su mama y saber dónde está más redondita y dónde. Con que te sepas de memoria, tú, mama, puedes decir dónde está algo que tú no tenías la vez pasada. Algo fuera de lugar. Así es. Excelente. Bien, pues con esta reflexión vamos a mandar un corte comercial. No le cambien, está muy interesante. Y ya vieron que la exploración o la autoexploración es un elemento que se debe de aprender. Así como cepillarse los dientes en las mujeres, pues obviamente también la exploración mamaria cuando empiece la regla. No le vayan, no le cambien. No le cambien. ¡Gracias!